Ella quiere que le den castigo Que le den castigo Mami no te pongas fruta conmigo Quiere que le den castigo Si tu te sueltas en la pista yo te pido Quiere que le den castigo A ella le gusta como le doy Castigo yo le doy Ella sabe quien yo soy Y le encanta como yo doy Y tu sabes que yo voy a dar A dar que el flow le gusta perrear Perrear, me gusta vacilar Tomar cosas y el humo en mi boca Lo voy a sacar porque es una fiera A la 3 a.m. se va de la discoteca A la 4 me llama y le doy candela Ella, ella, ella Mami no te pongas fruta conmigo Quiere que le den castigo Si tu te sueltas en la pista yo te pido Quiere que le den castigo Quiere que le den castigo Bella que llame, besame bien rico Sin fronteo, atento a tus amigos Cuéntate y perrea conmigo Yo cachatea a veces Matiéndole bien fuerte Tu movimiento me enciende Con ese booty me enloqueces Un movimiento sensual, un movimiento sensual Sexy, 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 sensual Un movimiento sensual, un movimiento sensual Sexy, sexy, sensual Mami Toma castigo Quiere castigo Toma castigo Toma castigo Quiere castigo Castigo, 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 castigo La conocí ese día de manera muy extraña Ella me miraba, yo la miraba Desde ese momento su cuerpo me tendría un rap a Dios mío Yo le doy mucho castigo A las cuatro de la mañana me llama Pa' que la haga la licuadora Castigo Ella quiere que le den castigo Mami no te pongas puta conmigo Quiere que le den castigo Si tu te sueltas en la pista yo te pillo Quiere que le den castigo Luis Veo pa' Haciendo música Con la calle Malabias miense Jejejeje Bradios Veo pa' El amor Este es castigo de verdad Nosotros sí que hacemos un perreo intenso oíde Dale castigo Toma castigo Jejejeje Jejejeje El joker Y todas nenas quieren que Luis y Leo le demos mucho Pero mucho Castigo No